¡Hola amigos! Hoy tenemos un gran reportaje sobre cinco monstruos muy salvajes que podrían matar a cien hombres. El primero es una anaconda gigante que podría nadar en un río o en un lago y casi nadie la podría matar, ya que esas aletas podrían ayudarle a nadar muy rápido. Y esos dientes podrían triturar o masticar huesos, por ejemplo, de un cocodrilo o de un tiburón. El mosquito mata hombres. Este animal, como todos los mosquitos de la historia, tiene dos alas, pero este es diferente. Tiene cuatro y un tamaño sorprendente. Es tan grande que esa nariz para picar podría pinchar y dejar un hueco a 90 hombres o 99 personas. Y esta bolsa de aquí, que todos llamamos trasero, pues normalmente esto es la barriga del mosquito. Gusano carnívoro. Todos los gusanos no son como este, aunque este vive en el desierto. Ningún gusano tiene patas en el cuello, aunque este sí. Y parecen cien pies por esta parte de atrás, pero no. Y somos así de pequeños para esta gran bestia. Como todos los gusanos no tienen ojo, ni antenas, pero este es súper raro. La ballena carnívora. Este súper mamífero, que siempre hemos llamado ballena, este tiene un hombro muy carnívoro. Porque tiene cuatro aletas, porque una, dos, tres, cuatro, cinco, pues seis, bueno, o seis, da igual. Y como todas las ballenas lanzan el agua por su orificio. Solo que este es todavía más grande y un metro más gorda que las ballenas actuales. Y el que mataría a todos, la iguana gigante. Esta iguana, aunque veáis esa lengua tan chica, si la veis de verdad, os dará un miedo que os pondrá el pelo como un puerco. Es fin de miedo. Y este animal tiene unos pinchos tan grandes que mataría a King Kong o Godzilla. Y además, esos dientes trituran hueso y carne como si fuera un cortacepes, pero viviente. Y aquí acaba nuestro vídeo de los cinco monstruos más poderosos de la Tierra. ¡Hasta luego!